Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre presentando este ciclo de un proceso de ventas. En digital marketing nunca, nunca puede ser average, ¿ok? Nunca puede ser término medio, nunca puede ser... es un término un poquito difícil de mencionar, pero nunca puede ser mediocre, ¿ok? Que eso quede bien claro. Este no es un video fácil, ¿ok? Generalmente hay ciertas cosas que son mucho más fáciles que mencionar, que compartir que otras, ¿ok? Pero este es un video más complicado, ¿ok? En digital marketing no puede ser término medio. Si por algunas circunstancias se te ocurriera involucrarte en todo lo que es el digital marketing, que si no conoces esto no puedes llegar a ser un entrepreneur, ¿ok? Punto. No se puede. A más que tengas mucho dinero, escucha lo que voy a decir, a más que tengas mucho dinero y estés en capacidad de pagar por este tipo de servicios, ¿ok? Generalmente un entrepreneur entiende de estas cosas, ¿ok? Ahora bien, no solamente pasa por entender. Entender no es suficiente, ¿ok? Tienes que conocer, tienes que conocer de este tema, ¿ok? Porque si yo te pregunto, ¿sabes armar un membership site? Si yo te pregunto, ¿sabes crear un sales funnel? Si yo te pregunto, ¿sabes instalar un remarketing pixel? Donde quieras, en un site, en YouTube, o un pixel de YouTube, o un pixel de Facebook, en una campaña, ¿ok? En una campaña de advertising, de publicidad. ¿Sabes hacer esas cosas? ¿Sabes un poco de affiliate marketing? Si yo te pregunto estas cosas y tu respuesta es... Miguel, la verdad, yo he escuchado, sí, yo entiendo un poquito de eso. Yo sé de qué se trata. No, no puedes saber de qué se trata. Saber de qué se trata no es suficiente, ese es el problema. En digital marketing tienes que ser muy bueno. Tienes que romperla, tienes que tenerla atada, 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 atada a los pies. No es broma. Ahora, ¿en qué fase estás en este momento? ¿En qué fase estás? Hay ciertos circuitos que ya se han facilitado, ¿ok? Hoy en día tener una salida de checkout, por ejemplo, es muy fácil. Aunque tengas una cuenta de Stripe o de PayPal, y tengas un site que más o menos tenga ciertos privilegios, pasa que instales el HTML y ya está, ya lo tienes. Tienes una salida a través de PayPal, eso no es ningún problema. Solamente tienes que engancharlo, por supuesto, ¿no? Con tus productos. Y te vas a Shopify, ya está. O sea, no es tan complicado. Hoy en día es muy fácil hacer estas cosas. Por ejemplo, si quisieras armar un membership site, ya no tienes que irte a OptimizePress. OptimizePress es lo que yo uso, ¿ok? Pero eso demanda cierto conocimiento, ¿ok? Yo me he roto la cabeza ahí en OptimizePress. Y OptimizePress es un software medianamente accesible, medianamente fácil, ¿ok? Pero yo no tengo, vamos, 18, 19, 20, 21 años, 23 años. Yo soy una persona ya de cierta edad, ¿ok? Soy viejo tampoco, pero ya tengo cierta edad. A mí me tomó un poquito más, pero ya está, lo dominé. Y por eso puedo vender mis productos online. ¿No? Pero yo no te sugeriría irte por OptimizePress. Yo te sugeriría irte por ClickFunnels, ¿ok? ClickFunnels ya te arma todo. Ya tienes todo listo. Tienes un membership site completamente armado con salida. Y hasta con un enganche a tu creación de email list, que es importantísimo, es fundacional, ¿ok? No hay que escuchar a Frank Kern o a Jeff Walker, ¿ok? No, 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 no. Esto es pan de todos los días. Tienes que tener un email list, ¿ok? Construido. Y si no, tienes que tener una muy buena campaña de advertising, ¿ok? De publicidad. Que yo siempre sugiero Facebook Ads y YouTube Advertising, ¿ok? Advertising. Yo me voy por ese camino, me parece que es lo más apropiado. No se metan en Twitter Advertising, no vale la pena, ¿ok? Yo probé, no. No vale la pena. Entonces, no puede ser average, no puede ser término medio, ¿ok? No se puede, loco, no se puede, no se puede, ¿ok? Tienes que ser bueno. Y ser bueno implica meterte unas buenas horas. Después de tu trabajo de 9 a 5, ¿ok? Eso es lo que hago yo. Yo tengo mi trabajo de 9 a 5, pero una vez que regreso a casa o antes de ir al trabajo, me levanto muy temprano, 5 y media, 5 y 45, a las 6 ya estoy listo, ya estoy frente a la computadora. Y trabajo hora, hora y media antes de irme a trabajar. Y cuando regreso, le sigo dando y a veces hasta las 11, 11 y media, 12 de la noche. Porque el digital marketing no te lo regala nadie, es jodido, hay que conocer muchas cosas. Hay que conocer muchas cosas. Ahora me encontré con un software muy interesante, muy interesante. Se denomina VidLift. VidLift. Hay que pagar, ojo, ¿eh? Cuando mencioné ClickFunnels, ClickFunnels cuesta, el primer plan 97 dólares al mes y el segundo plan 297 dólares al mes. Por si acaso, no son planes tan cómodos, digamos, ¿ok? Mucho cuidado. Nada de eso te lo regala nadie tampoco, ¿ok? Pero VidLift es muy interesante cuando estarías lanzando un video. No cuando ya lanzaste un video. Cuando estarías lanzando un video es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque te permite posicionarte en Google, ¿ok? Y ahí también tienes unos 49 puntos y pico, si consigues el paquete Unlimited, ¿ok? Pero es para la gente que está creando nuevos videos. No para la gente que ya creó videos y ya han sido instalados en Google. Es un poquito difícil volverte a colocar, ¿ok? Sobre todo para los videos que recién están saliendo. Yo lo recomiendo mucho. A mí me ha ido bastante bien. Y te tiras abajo a la competencia de una manera muy rápida, ¿ok? Pero claro, hay que pagar también. Todo eso, todo eso tiene un precio, ¿ok? No te lo regala absolutamente nadie. Entonces, si me están escuchando, por favor, ahí en Cali, en Barquisimeto, en Santiago, ¿ok? En Córdoba. Yo sé que me están escuchando, me escuchan mucho. Dos países que no tengo tanta llegada. Y lo cuento, lo comparto. Yo tengo mucha llegada en Sudamérica. A la Argentina, a Chile, a Perú. Colombia es un tremendo mercado para mí. Y es un mercado comercial, además. Vendo muy bien en Colombia. En Colombia, cosa curiosa. Vendo más que en la Argentina, más que en Chile y más que en Perú. Colombia es un grandísimo, enorme mercado. Si me estás escuchando en Digital Marketing, focalízate en Colombia, ¿ok? Los colombianos tienen un espíritu muy entreprenudo, ¿ok? El venezolano también. Pero lamentablemente, no me gusta hablar de política, pero por todo este tema político que los tiene acongojados, ¿ok? No están en capacidad de invertir, ¿ok? Más bien el venezolano que vive en Miami es muy entreprenudo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Son gente muy, 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 muy lanzada, ¿ok? Muy lanzada, los venezolanos. Tienen guita, tienen guita. Han invertido muy bien acá en Miami. Ahora bien, entonces no puede ser average. Tienes que tener, tienes que tener esta capacidad de meterte un poquito más. Entonces, para conocer cuáles son los vericuetos, cuáles son los bemoles de todo el Digital Marketing. Si lo puedes hacer tú, te vas a ahorrar un par de pesos, te digo. Un par de pesos. Llegado un momento tienes que tener a alguien que te haga un coaching, ¿ok? No puedes ir solo, no puedes ir solo. Yo hasta el momento ya estoy en mi tercer coach en este momento. Tengo un tremendo coach del cual realmente es un privilegio. No cualquiera está metido en este Mastermind. Hay otro que me interesa. Estaría en Orlando, ¿ok? Es un capo, 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 capo en Affiliate Marketing. ¿Ok? Es un muchacho peruano. Es un muchacho peruano. Les tiro el nombre. Se llama Giancarlo Barraza. Giancarlo Barraza. Este muchacho la está rompiendo. La está rompiendo. La tiene atada, ojo, ¿eh? La tiene atada. Es un muchacho peruano, pero sale desde Orlando, la Florida, ¿ok? La tiene atada este flaco. La tiene atada. La tiene atada. El tipo no tiene ni idea. Lo que sabe. Hay que conocer a toda esta gente y en el momento tienes que tener algo de coaching, ¿ok? Entonces, yo estoy con un flaco de San Diego, que es muy bueno, que lo tengo de coach. Su nombre es Mario Brown. Ustedes lo deben conocer, la gente que más o menos entiende estas cosas. Mario Brown, buenísimo, ¿ok? Buenísimo, buenísimo. Y creo que voy por buen camino, ¿no? Para hacer más dinero, porque lamentablemente todo esto pasa por el tema del dinero, ¿ok? Uno cuando se mete en digital marketing no te metes para tener lindas experiencias, para viajar, para hacer amistades, ¿ok? Uno tiene que tener la cabeza bien puesta, por el amor de Dios. ¿Ok? Uno se involucra en este negocio para hacer dinero, ¿ok? ¡Dinero! ¡Dinero! Disculpen que sea tan elocuente, ¿ok? Pero lamentablemente, como dicen los gringos, eres what eres. Se trata de hacer dinero. Y no quiero que pierdas esta oportunidad. Si te gustan estos videos, si me estás escuchando, Si me has escuchado desde que comencé vendiendo automóviles, hace 3, 4 años, si me sigues hasta donde estoy en este momento, No seas average, no seas término medio. Tira un poquito más para adelante, para que sobresalgas, para que sobresalgas. Pronto voy a estar invitando a cierta gente. De repente a este muchacho, Giancarlo Barraza, lo voy a estar invitando. Lamentablemente veo que mi audiencia no habla inglés. Se sienten muy incómodos conmigo, ya me han insultado bastante. Si no, yo invitaría a gente que la tiene atada. Gente que la tiene atada. Que por supuesto no hablan castellano una sola palabra. ¿Se entendió el mensaje? No puedes ser mediocre en digital marketing. No puedes ser mediocre. ¿Ok? No puedes. Está prohibido. Si no sabes cómo lanzar un webinar, estás muerto. Completamente muerto. Yo sé que esto es duro decirlo, pero es así. ¿Ok? Sigue escuchando este video, yo te voy a contar todo cómo es que se hace todo esto. ¿Ok? Síganme, yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Presentando este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso con un próximo video. Adiós.